Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Messi, Dembélé, Coutinho. A ver quién va. Atención, que ya le pegó. El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Buen panorama, ¿eh? Un brillante pase por arriba. ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Qué buena pelota le pusieron! Falta, 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 falta. Infracción, tiro libre. Busca el hueco. Mete un centro. Aleja el peligro con ese despeje. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿La aguantará? Y le pega el arco. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. Messi es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. ¡Le pega desde ahí! ¡Qué buena atajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Messi, que hay balón. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Lucas Pérez, ahí está, le pegó. Estupenda respuesta del arquero. Lucas Pérez no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Griezmann. Intenta un pase al vacío. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Barcelona sigue ganando con ese gol tempranero. 1 a 0 el marcador. Coutinho estaba atento para cortar. Por bien el cuerpo, limpio, sin falta. Se lleva la pelota. Cuidado. Esta puede ser muy... Le pegó. Casi les cuesta el gol. Dembélé. La tiene Messi. Coutinho. Intenta. Muy buena reacción del arquero para salvar la pelota. Sin problema la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. Coutinho. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Coutinho. Coutinho. Aquí está dominando Griezmann. Balón largo por arriba. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Busquets. Dembélé. La juega profunda. Recibe el paso en el área. Le pegó nomás. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Griezmann. Y chocan. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. ¡Coutinho! 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 Abre el juego por la izquierda. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con posibilidades. Busca atacar por el lateral. ¡Dentro el arco! ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡Salvada monumental del arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Puede que sea la última jugada de los primeros 45. ¡Gana arriba y está! ¡Buen despeje en zona peligrosa! Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró a plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Están 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte! ¡Messi! ¡Cautinio! ¡Firme la defensa otra vez! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Saca la pelota y aleja el peligro! ¡Busquets! ¡La sacan lejos del área! ¡No puede hacer pie! ¡Traba abajo! ¡Barriendo! ¡Limpio quite! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. A ver si la puede controlar. Lenguelet estaba bien ubicado para cortar el pase. ¡Saca desde la banda! ¡Busquets! ¡Dembele! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Avanza y no lo pueden parar! ¡Gran centro! ¡Llega justo para rechazar! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Es un pase que... ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡La pelota se va muy desviada! Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¡Infracción falta! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! Ter Stegen, brillante Ter Stegen, notable arquero. Busquets la tira lejos de su campo. Dembélé avanza solito por el lateral derecho. Dembélé ha marcado saque de esquina. Busquets tiene gran precisión con la pelota parada. Mucho cuidado en el área. Busquets saca el centro. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Lucas Pérez recibe con peligro. Impresionante disparo. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la manda lejos. Se la saca de encima. Corta justo y despeja. Allí está quedándose con la pelota. Se lleva la pelota. Dembélé. Gran pase. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Muy bien. Tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Era muy buena. Una lástima, una chance. Qué desperdicia el equipo. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Ahí va. Abre el juego, se va a la derecha. Recibe en zona peligrosa. O en centro al área. Firme y atento para despejar. Y vuelve a recuperar el balón. Pase atrás al arquero. Envío largo del arquero. Demasiados pases interceptados. Por errores propios, pero también por mérito del rival. Gran pase a través de la defensa. Tremenda barrida. Barre con todo abajo. Corta el avance. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La saca fuerte hacia arriba. Buen despeje en zona peligrosa. Continuo. La tira larga cerca del área. Pase largo al hueco. Rompe la defensa con ese pase. Está habilitado. Centro de Dembélé. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La juega bien hacia adelante. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Después de este partido disputado, han logrado una importantísima victoria. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro. Sin pasar mayores sobresaltos. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro.